Yo me sentía como el único lobo de la manada. Cuando Dag nos presentó, me dije, un segundo, es posible. Y ahora estoy seguro de que hay dos lobos más en mi manada. No puedo decirles lo que hemos vivido juntos porque hicimos un pacto que puede con todo. Así que esta noche, quiero brindar... ¿Qué vas a hacer? Hermanos de sangre. Hemos perdido a Dag. ¡Es un tatuaje de verdad! Me llamo Alan y me he comprado una jirafa. ¡Oh! Me faltó un diente. ¡Oh! ¡Some sort of magic happened! Contar cartas es un método infalible. Y también ilegal. No es ilegal, está mal visto como masturbarse en un avión. People didn't really know us and our energy worked together. ¡Oh, Dios! Casi te cargas al bebé. Those three personalities just happened to, at that moment, be just a great chemistry of guys together. Somos los tres mejores colegas del mundo mundial. Somos los tres mejores colegas del mundo mundial. The second one was just incredible. Ha vuelto a ocurrir. ¿Qué os pasa a vosotros tres? De todo, Tracy. No sé ni por dónde empezar. Que un mono te la chupe es gracioso en cualquier cultura. We were in Thailand for nine weeks. ¡Claro! La ciudad de los ramos. And that was just so crazy and intense. Maybe Brother Han can... Just do it. We love to party. ¡No el salto, Phil! Now, in the third one, we're back with the guys that you've grown to love. And this is the last time you're going to go on this trip with them. Alan lleva seis meses sin tomar la medicación. Vaya cuadro. Mira de eso. Estamos aquí para hablarte de un sitio alucinante llamado Nuevos Horizontes. El nombre es alucinante. Esto es una intervención. Te llevaremos hasta allí y te prometo que volverás siendo otra persona. Tú también, Phil. Te quiero, Alan. We get sidetracked. Once again. ¿Qué haces aquí? Lo mismo de siempre. Ahora me ha dado por peleas gallos. Peleas de gallos. Eso suena bien. ¡Quedaos quietos! ¡Intento ayudar! Soy la repolla. ¡Es que te has vuelto loco! The idea of doing a third one was so insane. When we did the first one, never did Todd and Zach and Ed and I. I sit there contemplating how we were going to wind up the story that started with a naked man's balls on my neck. The child jumping out of the trunk for me was a great moment in one because I remember after one of the 26 takes. ¡Estoy de tu lado, odio a Godzilla! ¡Yo también lo odio! I was sitting behind the monitor with Todd and we both looked at each other and said, what kind of movie are we making? There was a scene in the first hangover where the elderly gentleman is getting inspected and we're going to the doctor to try to find out some clues. ¡Yo! I walked off set. I was laughing so hard. I had to leave. ¡No! Now we're on three and it's just a dream. ¡No pasa nada, sé que da miedo! Héctor, ve arriba y traele unos pantalones de Chantala Alan. ¡Hay 44 ajustados y traeme varios para escoger! It just starts from having fun when having a good time. I'm good. Oh, okay. I'm so fat, right? These are all lightning in a bottle moments. Eddie Bear, thanks for coming out tonight. Thank you very much. I love the stories. I love these characters. Oye, Phil! Espera un segundo. Alan! ¿La has hecho? Ah! When we all get together, it really still feels like the first hangover and we're just there trying to make each other laugh. Pues claro, ya soy mayorcito. I would make eight of them because Zack and Ed are incredible. Este sitio me pone a cien. ¿Verdad? Qué buenos recuerdos. There's some pretty good high-octane action stuff. Got some good jokes coming your way. Is that your thing? ¿Tú eres consciente de lo que está pasando? Por supuesto que sí. Phil hace todo el curro. Yo soy su ayudante y tú pones cara de idiota. Tengo un sentido del humor cojonudo, tío. Pasaremos el resto de nuestras vidas aguantándoles. Ja, 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 ja. ¡No, no!